3 de la mañana, yo ando buscando algo en la calle Buscando algo que mi rabia estalle Vuela plástico quemado, se viene algo peligroso Creo que los cabros se pusieron viva en la cara a los poderosos Me siento emotivo, yo ando metido pa' la ocasión Troto, le veas a la plaza perdiendo la noción La esperanza culé a desolvidar que to' todo metido en la pola Que la penosa pasta tiene pa' la caca a la pobla 29 de marzo, 11 de septiembre La única llama que mande dos botan dientes Con dos de pvc, vacían otra papelina Falta un pivazo y me ofrecen cualquier cachurro porquina Con los frescos arrojar, neumáticos a Vespucio Prenderle fuego a las tapiezas, quedar todo sucio Traspirado y con motivación Por arrojarnos al ataque a quienes que es humillación Pero no, mejor van por fiesta que a terror Y yo como hueón mirando esa autodestrucción Estoy solo en esta noche, fría de marzo Me siento triste porque en este lugar no caso Pero jamás, jamás, pondré la otra mejilla Plantaré cara a la autoridad Y nunca me verán de rodillas Hasta juegas por mí Por los cabros con quienes me crié La belle infancia con Chetumare Jamás lo olvidaré Y un día pensé que todo podría cambiar Y que con amor verías la claridad Y tú estás igual, no quieres parar Tu cuerpo se degrada y tu mente falla ya Lloro al saber que hoy te vas Y que tus abusos los comienzas a apagar Pero de que vas, espabila ya Quierete a ti mismo, nunca te dejes de amar Quierete a ti misma, nunca te dejes de amar Quierete a ti misma, nunca te dejes de amar Quierete a ti mismo, nunca te dejes de amar